Bueno, una vez abrimos Premiere Pro, Premiere Pro abre con esta primera ventana, Welcome to Adobe Premiere Pro, y nos presenta tres botoncitos. Un botoncito para crear un nuevo proyecto, un botoncito para abrir algún proyecto ya existente, y un Help. Si nosotros hubiésemos trabajado anteriormente con algún proyecto, en esta franja horizontal que tenemos aquí, aparecerían los nombres de los proyectos los cuales hemos trabajado con anterioridad. Por el momento, como no hemos trabajado ninguno, pues está vacío. Vamos a crear un nuevo proyecto presionando el botón de New Project. Una vez se abre esta nueva ventana de New Project, vamos a hacer unos settings para poder trabajar con video. En la sección de Actions and Title Safe Area, vemos unos números los cuales indican a Premiere Pro donde va a estar el Title Safe Area y el Action Safe Area. El Title Safe Area es un área en específico dentro del video para que usted coloque texto. Texto que esté fuera de esas líneas, texto que no se va a ver en los televisores. Y lo mismo sucede con el Action Safe Area. Imágenes que ustedes deseen que su público vea en video. Si están fuera de ese Action Safe Area, el público no va a poder ver ese video. En el video, en el Timeline, vamos a decirle que nos muestre los segundos en Time Code. Al igual que el audio, que nos los enseñe en Audio Samples. Capture. Capture Format. ¿Cómo vamos a capturar el video? ¿Cómo vamos a sacar ese video de la cámara? Pues si estamos grabando en una cámara HD, pues vamos a decirle HDB. Muchas cámaras, pues usan el QuickTime. Location. ¿Dónde vamos a salvar nuestro proyecto de Premiere Pro? Vamos a decirle Browse. Vamos a un disco secundario. Le vamos a explicar por qué ya mismito. Vamos a crear un nuevo folder que diga, por ejemplo, Premiere Pro Project. Vamos a ponerle un nombre al proyecto. Vamos a decirle Settings. Una vez diga Settings, le decimos OK. Pero antes de decirle, OK, vamos a ir a la tabletita del Scratch Disk. ¿Qué es un Scratch Disk? Un Scratch Disk es video. Todo video, o sea, todo programa que trabaje con video, debe, tiene que usar un segundo disco duro. Nunca graben sus videos en su disco primario. Siempre usen algún disco secundario. Puede ser interno, como puede ser externo. Pero externo, para que haya una mejor sincronización con la máquina, debe de ser FireWire. FireWire 4 o FireWire 8. Como usted lo desee. Muchos también los conectan hoy día. ¿Cómo se llama este tipo de conexión? Se me olvidó. Pero, de FireWire 4 para arriba, es la que es, OK. Capture Video. ¿Dónde vamos a capturar nuestro video? Nuestro video lo vamos a capturar. Browse. Y le vamos a decir que me lo guarde en mi segundo video. En el folder que hice de Premiere Pro Pro. Le digo Choose. El audio, la captura del audio también. Quiero que me la guarde. Premiere Pro Pro. Los audio preview y video preview. La misma historia. Que me la guarde en el folder de Premiere Pro Pro. Y el audio preview. Premiere Pro Pro. OK. OK. Le damos Choose. La localización. Está ya designada. Premiere Pro Pro. Y el nombre del proyecto. Pues, Settings. OK. Le decimos OK. Se abre una segunda ventana de New Sequence. Si usted conoce ya el tipo de captura de su cámara. O desea tweakear un poquito el tipo de captura en la tableta de General, usted puede manejar a su gusto todos los settings habidos y por haber. Pero, para los que estamos empezando, vámonos al Sequence Preset. Y ya Premiere Pro tiene varios settings. En este caso, nosotros vamos a escoger el DVM-TSE. ¿Por qué escogemos el DVM-TSE? En el DVM-TSE es el tipo de video que se usa en las Américas, en el continente de acá donde nosotros vivimos. Si usted fuese a Europa, en Europa utilizan el famoso PAL. Si usted va a Europa y compra un DVD, por ejemplo, y lo trae a las Américas, cuando lo vaya a colocar en su DVD Player, no va a tocar. Porque el DVD en la parte de atrás especifica que es PAL o en TSE, a no ser que su DVD Player, pues tenga la capacidad de tocar ambos DVDs. Abrimos el sobrecito de DVM-TSE y por el momento vamos a escoger Standard 48 KHz. Y vemos que en el Preset Description me muestra el tipo de video, los settings del tipo de video que vamos a trabajar. Por ejemplo, un 720 x 480 a 29.97 frames per second. ¿Ok? En tracks, le decimos cuántos tracks de video yo quiero ver, vamos a decirle 2, y cuántos tracks de audio en estéreo o en mono o en 5.1 voy a tener. Como dije que en video quiero 2, pues vamos a ponerle aquí de audio 2 también. ¿Ok? El Sequence, vamos a ponerle el nombre, settings. ¿Ok? Y le decimos OK. Y Premiere Pro se abre en todo su esplendor. ¡Suscríbete!